Oye, ¿y por qué piensas que Alejandra se vive del Soto? No sé, me dio esa impresión. Por eso voy a ir a la hacienda de Acacia, para pedirle que nos vayamos juntos. A ver si en el camino me aclara las cosas. Te trae de cabeza, ¿verdad? Sí, me gusta mucho su timidez, que sea tan seria. Pero te digo que trae algo raro. Me dijo que no podía quedarse más tiempo en casa de Acacia. ¿Se habrán peleado? No, no, claro que no. Cuando llevamos a los abuelos de Acacia al hospital, Alejandra la abrazó con mucho cariño. Se ve que se llevan bien. Lo que creo es que es tan penosa que prefirió irse a un lugar propio. Pues eso es arregla fácil. En esta finca hay mucho espacio, ¿no? Papá, papá. A ver, tranquilo. Yo convenzo a mi papá.